Y le predica el evangelio a todas criaturas, la pelea no contra carne ni sangre, el blaster, el mamboteo, porque yo soy music, un guerrero, dondito, de este tiempo. Porque somos guerreros de este tiempo, venimos humildes y no venimos a comer cuentos. Porque somos guerreros de este tiempo, soy ministro Juan y no te miento. Porque somos guerreros de este tiempo, venimos humildes y no venimos a comer cuentos. Porque somos guerreros de este tiempo, soy ministro Juan y no te miento. Ságanse en el medio, llevo en casa en fila, avanzando como a poco a primera fila. Mi nombre constituye bonita lento, por eso soy un guerrero de este tiempo. Abre este enemigo para que se agite, dándote marrón para que te aleje. Porque en mi parte no suelta en este minuto, me refrendo, me ato en el nombre de Cristo. Medio dura fuerza como el cemento, por eso soy un guerrero de este tiempo. Y ahora a todos lados que vaya lo represento, por eso soy un guerrero de este tiempo. Porque somos guerreros de este tiempo, venimos humildes y no venimos a comer cuentos. Porque somos guerreros de este tiempo, soy ministro Juan y no te miento. Porque somos guerreros de este tiempo, venimos humildes y no venimos a comer cuentos. Porque somos guerreros de este tiempo Soy ministro, paz y no te miento Y aunque diga lo que diga estamos alante Arrumpando el mundo entero y yo por delante No me dame la boca porque va me lujo Porque seguiré escribiendo hasta que no haya más truco Hago ministrado en barrio y caserío Y todo me va a fallar porque solo yo confío Me escogió, me vistió, me hizo un guerrero Demostrando que te busco, él es el primero Me dio una fuerza como el cemento Por eso soy un guerrero de este tiempo Ahora a todos lados que baila lo represento Por eso soy un guerrero de este tiempo Porque somos guerreros de este tiempo Venimos humilde y no venimos a comer cuento Porque somos guerreros de este tiempo Soy ministro, paz y no te miento Porque somos guerreros de este tiempo Venimos humilde y no venimos a comer cuento Porque somos guerreros de este tiempo Soy ministro, paz y no te miento Soy ministro, paz y no te miento Soy ministro, pa' y no te miento Soy ministro, pa' y no te miento Soy ministro, pa' y no te miento Este fue Don Chito Mambo Beo Music Tomando la armadura de Cristo Guerrero Desde el tiempo Con sentido Subtitulado por Jnkoil